El pepino es el fruto en valla procedente de una planta herbácea que recibe el mismo nombre. Su origen se sitúa en las regiones tropicales del sur de Asia. El descubrimiento y cultivo comenzó hace más de 3.000 años, posiblemente en India. Al llegar a Egipto, se convirtió en uno de los alimentos preferidos por los faraones. Poco a poco y con el paso de los años, se hizo popular en Grecia y Roma. Los pobladores de estos dos últimos empleaban el pepino como hortaliza y con fines terapéuticos, además de introducirlo en el resto de Europa. Tiempo después, se extendió hasta China. En la actualidad, es muy cultivado en Europa y América del Norte. Ocupa el cuarto puesto en producción mundial, detrás del tomate, la col y la cebolla. Las variedades de pepinos se clasifican en diversas características, como su tamaño, forma y color de piel. Por ejemplo, el pepino corto o pepinillo, tipo español. Son de pequeño tamaño, 15 centímetros de largo. Presenta piel verde con rayas color amarillo o blanco. Se utiliza para consumo o para elaboración de encurtidos. El pepino medio largo, tipo francés. Su tamaño es de 20 a 25 centímetros. Dentro de este grupo, se dividen dos variedades. El pepino con espinas y el de piel lisa. Pepino largo o tipo holandés. De piel lisa y un poco surcada. Puede alcanzar los 25 centímetros de largo. Pepino de invernadero. Largo y recto. Piel fina y pocas semillas. Pepino de caballón. Contiene pocas semillas que los anteriores. Su piel verde oscura y dura. Por lo que se debe empelar antes de consumirlo. El pepino es una hortaliza de verano, aunque se puede comprar durante todo el año, gracias a los cultivos de invernadero, que han proliferado de modo extraordinario. Gracias a su elevado contenido de agua y su reducido contenido en hidratos de carbono, lo hacen una hortaliza de bajo aporte calórico. Aporta fibra. Pequeñas cantidades de vitamina C, vitamina A, vitamina E, vitaminas del grupo B, tales como los folatos, que intervienen en la producción de glóbulos rojos y blancos, en la síntesis de material genético y en la formación de anticuerpos del sistema inmunológico. Vitamina B1, B2 y B3. Contiene una pequeña proporción de betacitosterol, un compuesto con actividad antiinflamatoria e hipoglucemiante, que participa en la respuesta del sistema inmunológico. Cuando se compren los pepinos, es aconsejable elegir aquellos ejemplares que presenten la piel de color verde oscuro, sin manchas amarillentas ni defectos, que sean firmes y bien desarrollados, pero sin tener un diámetro demasiado ancho. Los de gran tamaño suelen tener un sabor muy amargo, una textura más blanda y muchas semillas duras. No es recomendable adquirir los que tienen los extremos resecos o con un color poco lustroso o amarillento. Esto significa que está duro y con sabor amargo. Cuando se compren, se debe presionar en el extremo del tallo. Si este está blando, significa que hace tiempo que el pepino fue recolectado. Si se compran encurtidos, se pueden conservar en el frigorífico o refrigerador durante un periodo de 3 a 5 días. Si quieren conservarlo una vez cortados, pueden envolverlos con plástico transparente, porque captan con facilidad los olores. Los pepinos no toleran bien las temperaturas extremas, por lo que no son aptos para congelar, ya que se ablandaría su pulpa. Debe de consumirse inmaduro, debido a que con la maduración pierde su tersura, altera su sabor y adquiere un color amarillento. Ahora, ¿qué conoces un poco más sobre el pepino? Dinos. ¿Lo has comido? ¿Cómo lo disfrutas? ¿Te ha hablado tu amigo? ¡Búho gastronómico! ¡Hasta la próxima!